Reciban un cordial saludo. El Ministerio de Educación Pública, la Dirección de Desarrollo Curricular, la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación, la Dirección de Informática de Gestión, la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, la Dirección de Vida Estudiantil y el Instituto de Desarrollo Profesional Ulaislado Gámez les da la más cordial bienvenida a este webinario llamado CIRIMEP Curso Lectivo 2022. Hemos preparado con mucha dedicación esta información con el objetivo de dar a conocer todo lo referente a la herramienta CIRIMEP. Les recuerdo que esto es un evento pregrabado con el fin de que ustedes puedan tener acceso a él cuantas veces así lo requieran. Mi nombre es Ofelia Montoya y es un gusto poder acompañarlos desde la conducción de este evento. Para iniciar este evento le damos la más cordial bienvenida a doña Rocío Torres Arias, jefatura del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes. Bienvenida doña Rocío. Reciban un cordial saludo. De parte de las autoridades del Ministerio de Educación Pública, es motivo de gran satisfacción poner a disposición de cada uno y una de ustedes el sistema elaborado de manera conjunta en diferentes instancias del Ministerio de Educación Pública para que sea posible el registro de información del proceso de evaluación de los aprendizajes en cada uno de los grupos o grupos que ustedes tendrán a cargo durante el curso lectivo 2022. Para el Departamento de Evaluación de los Aprendizajes y la comunidad educativa en general, es de suma importancia contar con un sistema que permita la recopilación de información del proceso de evaluación de los aprendizajes en este curso lectivo. Es importante recordar que por el acuerdo tomado por el Consejo Superior de Educación, a partir de este año, la evaluación de los aprendizajes será de acuerdo con lo que se establece en el decreto 40862-MEP que corresponde al reglamento. Este reglamento se operacionaliza mediante una serie de lineamientos técnicos elaborados por parte de la Asesoría Nacional de Evaluación que permiten orientar a cada uno y una de ustedes con respecto a la evaluación de cada uno de los componentes de la evaluación de los aprendizajes que al final del curso lectivo les permite determinar la condición del estudiantado. Es por eso que es importante en esta ocasión no solo hacer mención al sistema robusto con que vamos a contar en este curso lectivo, sino también a lo que el reglamento de evaluación nos define por evaluación del aprendizaje. Si bien es cierto, si RIMEP es un sistema que les permite el registro de información cuantitativa, también es importante considerar en esos registros la información de índole cualitativo que a partir de la definición de evaluación es necesario recopilar para la toma de decisiones prontas y oportunas con el propósito de orientar al estudiantado y guiarlo en su proceso de construcción de conocimiento a los niveles superiores. Partimos de un proceso de evaluación que es inherente al acto educativo. En este sentido es importante recordar que la evaluación del aprendizaje debe estar presente desde el momento mismo del planeamiento didáctico de cada una de las lecciones. En el día a día del quehacer cotidiano en el aula se está llevando a cabo un proceso de evaluación. Es importante a partir de esta concepción de evaluación recordar que la evaluación no es un momento específico durante el periodo lectivo, casi siempre centrado en el momento de aplicación de pruebas. El momento de aplicación de pruebas es un momento más durante el proceso, pero en realidad el registro de información toma de decisiones por parte de la persona docente se realiza desde el momento mismo en que se inicia cada una de las lecciones. Con los diferentes instrumentos que utiliza para sistematizar la información que luego es la que va a registrar en el sistema CIRIMEP. Con el análisis de esa información para toma de decisiones en aquellos casos de las personas estudiantes que considera es necesario brindar compañía en momento oportuno. Es por eso que con esa información que recopile la persona docente debe ser información válida y confiable. ¿Válida en qué sentido? En que sea información que corresponda a los desempeños, a los aprendizajes, a los indicadores de aprendizaje que en ese momento se están desarrollando en el proceso de mediación pedagógica. Y confiable porque es la que nos va a permitir a nosotros tener una base sólida que fundamente las decisiones que se tomen durante el proceso de construcción de conocimiento por parte de la persona estudiante. Además, es un proceso de evaluación que permite la sistematización y análisis en momentos oportunos por parte de la persona docente. ¿Por qué hablamos de momentos oportunos y no en cualquier momento, casi siempre al final del curso lectivo? Porque estamos orientando un proceso de evaluación que esté en el día a día brindando información válida para que la persona docente tome decisiones oportunas con el propósito de orientar al estudiante cuando así lo requiera para que su proceso de construcción de conocimiento se desarrolle conforme el programa de estudio lo plantea. Y no tomar decisiones al final del curso lectivo cuando ya no es mucho lo que se puede hacer en cuanto a acompañamiento y reorientación a la persona estudiante. Es importante considerar en este momento que el registro de la información en CIDIMEP no se limita entonces únicamente al registro cuantitativo de información. Se registrará en sus momentos información cuantitativa, pero el docente debe analizar esa información para la toma de decisiones y esa información muchas veces se traduce en acompañamientos, apoyos que requiere la persona estudiante para garantizar su éxito y continuidad en el aprendizaje. Cuando hablamos de una definición de evaluación, estamos hablando de una evaluación en su sentido más amplio, en donde visualizamos las tres funciones de la evaluación presentes y no solamente una de las funciones que es la que tradicionalmente se ha venido privilegiando, como es la evaluación sumativa. Estamos hablando de un proceso de evaluación que parte de un diagnóstico que se considera para efectos de planeamiento didáctico y por supuesto una observación del estudiante durante la mediación pedagógica que tiene que ver con evaluación formativa, con espacios para realimentación, acompañamiento y por lo tanto toma de decisiones en momentos oportunos. Y además estas decisiones que se tomen durante el proceso se van a reflejar en los resultados que se obtengan al final cuando se sistematiza la información, se hacen los cálculos aritméticos que correspondan para el cálculo de cada uno de los valores porcentuales que corresponden a los componentes de la evaluación y determinar la condición del estudiante. De esta forma es importante rescatar que CIDIMEP permite no solo el registro de información cuantitativa, sino también información cualitativa que es de suma importancia para la toma de decisiones por parte de la persona docente. Es importante también recordar que a partir del acuerdo tomado por el Consejo Superior de Educación en el que volvemos a regir todo el proceso según lo establece en decreto ejecutivo 4862, los componentes de la evaluación con que dispone la persona docente para la calificación en su asignatura o en la asignatura o figura fin que imparta van a estar regulados por lo que este decreto plantea y los componentes son trabajo cotidiano, pruebas, tareas, proyecto, demostración de lo aprendido para aquellas asignaturas que correspondan igual que el proyecto y la asistencia. Es importante considerar que en el documento normativo del que hablaba hace un rato, lineamientos para orientar el proceso de evaluación de los aprendizajes, se regula todo el proceso que se debe seguir para la evaluación de cada uno de estos componentes y es a partir de el componente trabajo cotidiano, de las tareas, del proyecto, de la demostración de lo aprendido, en donde la persona docente toma decisiones de índole cualitativo que van a ser importantes en el rendimiento académico de parte de la persona estudiante. Si bien es cierto en esta pantalla que tenemos en este momento, volvemos a hablar de unos componentes de la evaluación de los aprendizajes, trabajo cotidiano, pruebas, tareas, proyecto, demostración de lo aprendido de asistencia, pero como lo vemos aquí al margen izquierdo, estos componentes son los que se han tratado de manera particular en el documento orientaciones para su abordaje en aquellos casos de la población estudiantil, centros educativos que por disposición del Ministerio de Salud, cuentan con una situación particular de enfermedad o alguna situación de COVID particularmente y aquellos centros educativos que cuentan con una disposición especial por asuntos de infraestructura. Entonces, es importante recalcar que como esta pantalla lo presenta, tenemos un marco normativo que establece las disposiciones especiales para la evaluación de las personas estudiantes en aquellos centros educativos que por disposición del Ministerio de Educación no es posible recibir lecciones desde la presencialidad. Estas serían las disposiciones que tendríamos que analizar en el documento de orientaciones para la evaluación del proceso evaluativo del curso electivo 2022 y hacerlas cumplir para la evaluación de todos estos componentes. Los centros educativos que no se encuentren dentro de estas disposiciones especiales regirán su proceso de evaluación de los aprendizajes en cada uno de los componentes conforme lo establece el reglamento de evaluación de los aprendizajes y el documento normativo que se anexa. Muchas gracias y voy a dar el pase a la compañera Rebeca para que exponga de manera particular algunos aspectos relacionados con el sistema SIGEMER. Saludos cordiales, mi nombre es Vera Rebeca Montoya Vargas, asesora del Departamento de Evaluación de los Aprendizajes y para mí es un gusto compartir con ustedes en este momento la información relacionada con la evaluación de los aprendizajes y el registro del proceso de evaluación en el sistema para la recopilación de información de los aprendizajes conocido como SIGEMER. Importante resaltar en este momento es, bueno, en el presente curso lectivo donde registra la persona docente la información del proceso de evaluación de los aprendizajes de cada periodo. Bueno, en este curso lectivo nuevamente contamos con el sistema de recopilación de información llamado SIGEMER el cual corresponde a un sistema web del Ministerio de Educación Pública que se ha puesto a disposición de las personas docentes desde el curso lectivo 2021 y en este curso lectivo 2022 de igual manera está a disposición de las personas docentes. Este sistema de recopilación de información cuenta con una base de datos centralizada, lo cual para el Ministerio de Educación Pública es información fundamental para la toma de decisiones ya que el registro de la información en este sistema es realizada por parte de la persona docente. Esta información responde a los desempeños demostrados por el estudiantado en el transcurso y el desarrollo del proceso de evaluación de los aprendizajes y por ende en el desarrollo del proceso de construcción del conocimiento. Entonces es fundamental tomar en consideración que la información que se registra en este sistema permite obtener datos en tiempo y forma respecto al desempeño del estudiante en el curso lectivo 2022. A partir de ese registro de información que realiza la persona docente en relación con los desempeños demostrados por la persona estudiante durante el proceso de construcción de conocimiento y como decía la señora Rocío Torres anteriormente, es fundamental resaltar que la información que se registra en CIRIMEP responde a las tres funciones de la evaluación. En este sentido, hacemos referencia a la evaluación diagnóstica, evaluación formativa y a la evaluación sumativa, haciendo especial énfasis en el carácter formativo de la evaluación y el registro de la información en CIRIMEP. Esto por cuanto la persona docente, una vez que registra la información en CIRIMEP, por ejemplo, una vez que registra los niveles de desempeño y logro demostrados por la persona estudiante en cada uno de los aprendizajes que se han venido desarrollando en su mediación pedagógica durante el proceso de construcción del conocimiento del estudiantado, este registro de información anteriormente ha tenido un proceso de realimentación, de acompañamiento por la persona docente o bien en el momento que se está registrando igualmente la información en CIRIMEP, este sistema da la oportunidad de justo eso, de dar esas alertas para que la persona docente pueda reconocer cuáles son aquellos aprendizajes en los cuales la persona estudiante requiere un mayor acompañamiento en su proceso de construcción de conocimiento. Por lo tanto, es fundamental que la información relacionada con los desempeños demostrados por la persona estudiante en cada uno de los aprendizajes, por ejemplo, en el componente de trabajo cotidiano, evidencie y fundamente, por supuesto, la toma de decisiones orientadas a la realimentación y el acompañamiento brindado por la persona docente durante el proceso de mediación pedagógica desarrollado con el estudiantado. Por lo tanto, ese registro de información que se realiza en CIRIMEP en la sección correspondiente al componente de trabajo cotidiano va a permitir entonces obtener la calificación del componente de trabajo cotidiano. A su vez, el sistema en sus secciones destinadas para el registro de información de los componentes de la calificación, la persona, una vez que haya desarrollado el proceso que corresponde según los lineamientos técnicos establecidos para cada uno de los componentes de la calificación presentes en el proceso de evaluación de los aprendizajes en este curso lectivo 2022, a saber, pruebas, tareas, proyecto, asistencia y demostración del aprendido según corresponda, este registro de información aunado, por supuesto, a la información registrada anteriormente en cuanto al trabajo cotidiano, va a permitir que el sistema brinde lo que corresponde a la nota y el nivel de logro final de la persona estudiante en cada asignatura o figura afín. Hasta este momento, podemos entonces visualizar que el registro de ese proceso de evaluación de los aprendizajes visto desde un acompañamiento real, pronto y oportuno a la persona estudiante permite que con la calificación del componente trabajo cotidiano, que evidencia ese acompañamiento y que por lo tanto, cada una de las calificaciones obtenidas en los otros componentes de la calificación según corresponda a cada una de las asignaturas, el sistema va a brindar la nota de la persona estudiante en cada asignatura y por ende el nivel de logro final de esta persona estudiante en cada asignatura en cada periodo lectivo. Lo cual significa que también en este curso lectivo 2022, al igual que en el curso lectivo 2021, a partir de la información que registra la persona docente, el sistema en este caso va a generar nuevamente el informe descriptivo de logro correspondiente a cada periodo lectivo del curso lectivo 2022. Por esta razón, es fundamental el registro de información válida y confiable en el sistema por cuanto a la información que se genera desde el informe descriptivo de logro para cada persona estudiante, el cual sabemos que es el documento de comunicación oficial a las personas encargadas legales o bien a la persona estudiante mayor de edad, permite a nivel nacional, a nivel regional y a nivel circuital, obtener datos en relación con los desempeños demostrados por la persona estudiante y por la población estudiantil en general de nuestro país. Es fundamental en este caso, entonces, retomar cuál es la información que registra este informe descriptivo de logro para el curso lectivo 2022. Recordemos que, a partir de la información recopilada por la persona estudiante en CIRIMER, perdón, la persona docente en CIRIMER, este sistema genera este informe descriptivo de logro, documento oficial, ¿verdad? El cual va a permitir comunicar a las personas encargadas legales, repito, y a las personas estudiantes, los indicadores del aprendizaje esperado y los respectivos criterios desarrollados durante la mediación pedagógica con la persona estudiante. A partir de ese registro de información, entonces, el informe descriptivo de logro también comunica los niveles de logro de los aprendizajes demostrados por la persona estudiante en cada uno de los aprendizajes desarrollados en el proceso de construcción de conocimiento. A su vez, el informe descriptivo de logro también comunica lo que corresponde a aquellas recomendaciones específicas para cada uno de los aprendizajes, esta información emitida por la persona docente. ¿A partir de qué? A partir de cuál ha sido el proceso evidenciado en ese proceso de construcción de conocimiento. ¿Cuáles han sido esos desempeños demostrados por la persona estudiante? A partir de esa información, entonces, la persona docente registra esas recomendaciones específicas y recomendaciones generales también en relación no sólo con los aprendizajes, sino en relación con el proceso de construcción de conocimiento de la persona estudiante. Y un aspecto fundamental que comunica también el informe descriptivo de logro 2022, que repito, se va a entregar en cada uno de los periodos lectivos del presente curso lectivo corresponde al desempeño global de la persona estudiante, el cual en este caso incluye tres datos. El primero de ellos corresponde al nivel de logro final obtenido por la persona estudiante en la asignatura o figura afín, el rendimiento escolar y la nota de cada periodo, y las recomendaciones específicas a las que la persona estudiante se haya hecho acreedor. Esto con el propósito de continuar y mejorar el proceso de construcción de conocimiento de las personas estudiantes. Recordemos que este informe descriptivo de logro registra toda esta información con el propósito de implementar acciones conjuntas con las personas encargadas legales, que no sólo se comunique una nota como tal, sino que se comuniquen realmente aunado a esa nota, cuáles fueron los desempeños demostrados por las personas estudiantes que permitieron registrar en el sistema y que por ende permitió que la persona estudiante tenga esa nota en esa asignatura. Entonces, este informe descriptivo de logro permite esa realización de acciones conjuntas en todo momento orientadas a la mejora del acto educativo y por ende al trabajo conjunto con las familias para el mejoramiento del proceso de construcción de las personas estudiantes en este curso lectivo 2022. Pero, ¿por qué es importante la información que se recopila en CIRIMED? Es fundamental resaltar en este curso lectivo 2022 que por primera vez a nivel nacional el Ministerio de Educación Pública contó con base de datos centralizada referente a la información del proceso de evaluación de los aprendizajes de la población estudiantil. Por lo tanto, en el curso lectivo 2021, a partir de la información que se registró en CIRIMED, tenemos una base en línea donde tenemos una información básica para tomar decisiones en este curso lectivo presente. Y por lo tanto, la información que registremos en CIRIMED en este curso lectivo 2022 podrá permitir la toma de decisiones orientadas en todo momento a la mejora desde todos los niveles de gestión. Esto por cuanto esta información es útil a nivel país, porque desde todos los niveles de gestión, ya sea a nivel central, a nivel regional, a nivel de centros educativos, podemos tomar decisiones desde nuestro ámbito de acción inmediato. Esto en todo momento cabe resaltar que es muy importante esta información, ya que es la persona docente a cargo y responsable del proceso de evaluación de los aprendizajes, quien registra en este sistema información válida y confiable acerca del desempeño de la persona estudiante. ¿Por qué válida y confiable? Porque es la persona docente la que conoce ese proceso desarrollado por el estudiantado, la que ha venido implementando los procesos de realimentación, de acompañamiento con el estudiantado. Información fundamental. ¿Para qué? Para realizar análisis de la misma, lo cual permite y favorece la toma de decisiones por las personas docentes en momentos prontos y oportunos, no al final del periodo, no al final del curso lectivo, sino en el momento pronto y oportuno, se pueden tomar decisiones en relación con la mediación pedagógica y, a su vez, brindarle estrategias a las personas estudiantes para que, además de que comprendan su desempeño con respecto a los aprendizajes, puedan desarrollar estrategias para realizar esa mejora en cuanto al desempeño demostrado en cada uno de los aprendizajes con las personas estudiantes. Y no omito también decir que es fundamental esta información que se registra en CIDIMEP. ¿Por qué? Porque propicia el análisis de la misma. Esto fundamenta totalmente la toma de decisiones, la planificación de acciones orientadas, como hemos venido diciendo en toda esta presentación, a la mejora del proceso de construcción del conocimiento del estudiantado y, en general, del sistema educativo nacional. Somos un solo sistema educativo nacional en el cual estamos trabajando cada día en implementar acciones y estrategias y planificar estas desde todos los niveles de gestión de este Ministerio de Educación Pública orientadas a la mejora del proceso educativo de nuestras personas estudiadas. De mi parte, es un gusto haber participado con ustedes en este evento. Muchas gracias. A continuación, los compañeros y compañeras Alonso Galde, Ileana Arce y Doña Glenda Sáenz nos darán a conocer la siguiente información. Muchas gracias, Doña Ofelia. Vamos ahora a realizar un recorrido por la plataforma. En primera instancia, vamos a recorrer el módulo administrativo. Iniciamos sesión utilizando las credenciales del centro educativo, el correo MEP, el centro educativo, y esto nos va a llevar a ingresar al panel de control del módulo administrativo. Acá encontramos varias secciones, de las cuales la mayoría estaban presentes en el sistema del año pasado. Se nos va a presentar la vista del panel de control, en la cual vamos a encontrar los módulos para diferentes mantenimientos del sistema. En primera instancia, vamos a ingresar al módulo de secciones. En este, vamos a seleccionar la modalidad del centro educativo en la cual vamos a trabajar. Luego, el nivel. Y agregamos o eliminamos las secciones en función de lo que necesitemos. Hecho esto para cada uno de los niveles que se trabajan en esta modalidad, vamos a continuar con las personas estudiantes. En este módulo, nosotros seleccionamos el periodo en el cual vamos a trabajar, la modalidad, el nivel, y la sección a la cual vamos a asignar estudiantes. Haciendo clic en el nombre del estudiante, lo asignamos o quitamos de la sección seleccionada. Nuevamente, en el panel de control, podemos acceder al módulo de planes de estudio, en el cual vamos a, de igual manera, seleccionar la modalidad, el nivel, y vamos, de igual manera, a asociar o eliminar las asignaturas que se imparten en el nivel que hemos seleccionado. Haciendo clic en el nombre. Volvemos al panel de control y vamos a ingresar al módulo de carga académica. De igual manera, seleccionamos la modalidad, el nivel, y la sección en la cual queremos asignar o eliminar esta relación entre asignatura, sección y docente. Si hacemos clic sobre alguna de las cargas ya asignadas, tenemos la posibilidad de eliminarla. Para agregarla, hacemos clic en el botón agregar, seleccionamos la asignatura, el docente cuyo listado va a venir directamente del servicio de integra, el periodo, y la periodicidad de evaluación, sea esta anual o unisemestral. Guardamos y volvemos al panel de control. en el caso de docentes que completan en el centro educativo y que por lo tanto no van a aparecer en el listado de integra, vamos a hacer ingreso a el panel o al módulo ingreso de personas docentes con código extra institucional. de igual manera seleccionamos la modalidad el nivel hacemos clic en agregar y el resto del proceso es exactamente igual a el que realizamos en carga académica. la diferencia está en que en lugar de seleccionar el docente de un desplegable vamos a ingresar el número de cédula en formato integro. Clic en buscar y una vez aparecen los datos del docente podemos hacer clic en guardar. Volvemos al panel de control y ahora vamos a ingresar a matrícula de estudiantes por asignatura y sección. Seleccionamos periodo modalidad nivel asignatura y de este listado podemos eliminar los estudiantes que no reciben ciencias en la sección 3.1 haciendo clic en el botón que aparece a la derecha del nombre del estudiante. Si necesitamos agregar un estudiante vamos a requerir de el número de cédula clic en buscar una vez nos aparezcan los datos del estudiante podemos hacer clic en añadir si el estudiante está matriculado en ciencias en otra sección o nivel el sistema nos va a enviar un error en cuyo caso debemos de ir a la sección en la cual el estudiante está matriculado como sección base lo eliminamos de la asignatura seleccionamos el periodo la modalidad el nivel la asignatura y en este caso vamos a agregar el número de identificación del estudiante clic en buscar cuando los datos del estudiante aparecen en pantalla podemos hacer clic en añadir y el estudiante ya estaría asignado a la 3.1 en ciencias volvemos al panel de control tenemos la vista nota de conducta donde vamos a seleccionar periodo modalidad nivel sección y vamos a asignar el docente guía y una calificación de conducta a los estudiantes por defecto esta viene cargada con un cien si necesitamos modificarla ingresamos calificación y hacemos clic en guardar volviendo al panel de control podemos ingresar en caso de asignaturas o figuras afín que por situación administrativa justificada se aplica el instrumento de evaluación sumativa podemos asignar directamente la nota a los estudiantes seleccionamos periodo modalidad nivel sección asignatura e ingresamos la nota según corresponda a continuación vamos a hacer un recorrido por la plataforma desde el perfil docente clic en iniciar sesión ingresamos nuestro correo MEP contraseña una vez hemos hecho ingreso a la plataforma en caso de que corresponda vamos a ingresar al módulo de aprendizajes este permite el registro de aprendizajes para asignaturas o figuras o figuras afín según corresponde por lo tanto si en mi carga académica yo tengo solamente asignaturas que ya traen aprendizajes precargados el sistema no me va a permitir agregar aprendizajes en caso de que mi asignatura o una de mis asignaturas no tengan aprendizajes precargados voy a hacer ingreso a aprendizajes selecciono y selecciono el nivel en el cual quiero asignar aprendizajes relacionados con esta asignatura clic en agregar aprendizaje y voy a ingresar el aprendizaje como tal y los niveles de logro asociados al mismo clic en guardar vamos a volver al panel de control y ya vamos a poder hacer uso más adelante de este aprendizaje en la asignatura correspondiente vamos a ingresar al módulo de secciones y grupos en este seleccionamos una de las instituciones en las cuales tengamos nombramiento seleccionamos asignatura en caso de que solo estemos nombrados en una asignatura en ese centro educativo el sistema la selecciona por defecto seleccionamos sección y acá vamos a encontrar la lista de estudiantes de esta sección nosotros podemos asignar o eliminar aprendizajes evaluados a este grupo o sección haciendo haciendo clic sobre el checkbox que aparece a la izquierda del aprendizaje clic en guardar y ya con esto hemos asignado los diferentes aprendizajes evaluados a los estudiantes de esta sección con excepción de aquellos que tengan un apoyo curricular registrado para esto nosotros hacemos clic en el botón que dice apoyos curriculares que está inmediatamente a la derecha del nombre del estudiante podemos hacer clic en eliminar en caso de que si lo deseemos o podemos asignarlo seleccionando el tipo de apoyo curricular el nivel adicional y clic en guardar a diferencia de la edición del año anterior los docentes ya no van a poder editar la lista de grupo sino que se hace desde el módulo administrativo volvemos al panel de control vamos a ingresar a la sección de observaciones y recomendaciones donde podemos seleccionar uno o alguna de las instituciones en las cuales tenemos nombramiento seleccionamos algún grupo y podemos ingresar observaciones al estudiante clic en guardar y ya queda almacenada si necesitamos eliminarla clic en eliminar y listo volvamos al panel de control vamos a ingresar en este caso a evaluar el componente de calificación trabajo cotidiano seleccionamos institución asignatura si solo estamos nombrados en una asignatura en esta institución el sistema la asigna de forma automática seleccionamos la sección seleccionamos el aprendizaje del cual queremos ingresar la evaluación si ya hemos evaluado este aprendizaje nos va a aparecer en pantalla la evaluación realizada si no nos van a aparecer los niveles de logro en ninguno seleccionamos el nivel de logro o desempeño según corresponda ingresamos recomendaciones específicas para el aprendizaje según corresponda clic en guardar valoraciones nos saltará un mensaje de éxito esto significa que ya las valoraciones han sido almacenadas de forma correcta vamos a volver al inicio en caso de que tengamos estudiantes con adecuación significativa vamos a ingresar en el panel componente de la calificación trabajo cotidiano para el estudiantado que cuenta con apoyo curricular significativo de igual manera seleccionamos institución grupo como en esta sección yo tengo asignado un estudiante con adecuación significativa voy a poder asignarle los diferentes aprendizajes según corresponda en el nivel matriculado y el nivel adicional hago clic en asignar los aprendizajes selecciono los que correspondan clic en guardar y puedo evaluarle el desempeño en estos aprendizajes en el clic en el botón que está inmediatamente a la derecha que dice valorar aprendizajes selecciono selecciono el aprendizaje a evaluar selecciono el nivel de logro ingreso las recomendaciones específicas a este aprendizaje clic en guardar y este mensaje me indica que la evaluación ha sido almacenada de forma correcta puedo evaluar el siguiente aprendizaje clic en guardar y he finalizado en esta sección vamos a volver al inicio y a continuación vamos a evaluar los diferentes componentes de calificación diferentes a trabajo cotidiano tal cual serían pruebas tareas proyecto asistencia y demostración de lo aprendido según corresponde selecciono la institución selecciono la sección y selecciono el componente de la calificación que voy a evaluar en este momento sea este asistencia donde yo voy a ingresar la cantidad total de elecciones posibles la cantidad de ausencias la cantidad de ausencias justificadas la cantidad de tardías y la cantidad de tardías justificadas a partir de esto el sistema va a realizar los cálculos necesarios y nos va a calcular el porcentaje hago clic en guardar de forma individual por cada estudiante luego de realizado este proceso con todos los estudiantes de esta sección vamos a ver el componente de calificación prueba en prueba yo voy a agregar los componentes de forma individual clic en agregar componente asigno un porcentaje del total asigno un puntaje para la prueba doy clic en crear se me presenta la tabla con la lista de estudiantes donde yo voy a ingresar la cantidad de puntos obtenidos hago clic en cada calificación de manera individual en el botón que está inmediatamente a la derecha de cada estudiante y listo vamos a pasar al siguiente tipo de evaluación que serían tareas como no he creado ninguna tarea este momento hago clic en agregar evaluación ingreso el puntaje correspondiente a esta tarea clic en crear y en esta ocasión ingreso la cantidad de puntos a cada estudiante en el caso de proyecto y demostración de lo aprendido va a funcionar de la misma manera que tareas con la excepción de que yo puedo agregar varias tareas mientras que en proyecto y demostración de lo aprendido solamente puedo crear uno de cada rubro en el caso de proyecto y demostración de lo aprendido son componentes de la calificación exclusivos de algunas asignaturas y modalidades de esta manera finalizamos el recorrido por la plataforma muchas gracias por su atención y a continuación le doy el pase a la compañera Eliana un saludo a todas las personas que se unen en este espacio y especialmente a las personas profesionales en orientación quienes coadyuvan conjuntamente con las diferentes asignaturas o figuras afín en el desarrollo integral de la población estudiantil El Servicio Nacional de Orientación cuenta con tres medios de intervención en los centros educativos uno de ellos es la orientación grupal y específicamente en este espacio y tema la orientación colectiva en secundaria la cual es el medio de intervención idóneo para planificar procesos educativos preventivos concatenados grupales y organizados según grado educativo y contexto de cada grupo o sección en beneficio de las personas estudiantes importante esto es un derecho al desarrollo de sus potencialidades con el apoyo de la herramienta CIRIMEP y el tratamiento que la misma brinda asignaturas o figuras afín con carácter formativo es posible evidenciar los avances de la persona estudiante en cuanto a procesos propuestos en los programas de estudio de orientación permite sistematizar y construir nuevos procesos al ser informada la persona estudiante mediante el informe descriptivo de logro se permite desarrollar en ella procesos de autorregulación autoconocimiento aprender aprender entre otros como parte del desarrollo integral en un contexto complejo y donde el rol protagónico de la persona estudiante y de su familia es fundamental CIRIMEP contiene la información correspondiente a los aprendizajes vinculados a los programas de estudio de orientación en secundaria deben seleccionar aquellos que aplican al nivel de las personas estudiantes a su cargo en cuanto al plan nacional cada persona profesional en orientación agrega los aprendizajes que se trabajaron es importante indicar que orientación en CIRIMEP no genera actas por su carácter formativo pero es fundamental el uso de la herramienta para los informes descriptivos de logro y demás procesos vinculados el departamento de orientación educativa y vocacional así como las asesorías regionales en orientación sumamos en este trabajo acompañamiento así que estamos para acompañarles en la implementación de CIRIMEP desde nuestra línea técnica muchas gracias a continuación doy el pase a la compañera Glenda Sainz reciban un cordial saludo soy Glenda Sainz González funcionaria de la dirección de recursos tecnológicos en educación vamos a ver algunas consideraciones a tomar en cuenta para este ciclo lectivo 2022 con respecto a los traslados ya no es necesario realizar traslados desde el módulo administrativo ya que CIRIMEP tiene comunicación en tiempo real con saber y los cambios que se hagan en saber se reflejan automáticamente en CIRIMEP con los nombramientos de las personas docentes de igual manera CIRIMEP tiene comunicación directa con Integra así que cuando un docente es nombrado y es registrado en Integra se refleja de manera automática en CIRIMEP con respecto a los componentes de la calificación conforme el reglamento de evaluación de los aprendizajes los componentes de la calificación y sus porcentajes varían dependiendo de la modalidad por ejemplo algunas modalidades incluyen el componente proyecto y otras el componente demostración de lo aprendido según corresponda otra variante que tenemos en CIRIMEP este año es que los docentes no configurarán la lista de estudiantes de cada sección sino que esto se hará desde el rol administrativo el usuario del rol administrativo deberá depurar la lista de cada grupo de manera que no incluya las personas estudiantes que no reciben la asignatura de educación religiosa de igual manera debe dividir la sección en asignaturas como por ejemplo educación física artes industriales y educación para el hogar un punto importante a considerar es que si se presenta alguna incidencia recuerde que es necesario limpiar la memoria caché esto permitirá refrescar datos guardados en el navegador para que CIRIMEP se muestre correctamente en el nivel de educación preescolar en los ciclos de materno infantil y transición así como en el grupo heterogéneo se deben seleccionar los contenidos según corresponda al nivel de cada persona estudiante desde CIRIMEP se le mostrará el listado de todos los contenidos de preescolar y se debe seleccionar aquellos que aplican al nivel de su estudiantado por ejemplo si imparte heterogéneo quien utiliza el rol administrativo deberá separar el grupo en interactivo 2 y transición en la modalidad IPEC y CINDEA es importante recordar que la persona estudiante debe pertenecer a una sección base para poder ser matriculado en los cursos libres para las asignaturas del área técnica en la modalidad secundaria técnica tanto diurna como nocturna se mantiene que los docentes deben ingresar los aprendizajes y niveles de logro las siguientes son las modalidades que no utilizarán CIRIMEP este 2022 redes de cuido conservatorio de arte colegios científicos costarricenses colegio humanístico colegio artístico centro de apoyo educativo CAIPAT colegio nacional de educación a distancia CONET y proyectos o sedes de educación abierta muchísimas gracias muchas gracias compañero y compañeras por su información quiero también comentarles que próximamente haremos una actividad similar dirigida a todas las instancias participantes del proceso de evaluación se las daremos a conocer por estos mismos medios para el Ministerio de Educación Pública y el Instituto de Desarrollo Profesional Olaylado Gámez ha sido todo un gusto compartir este espacio con todos ustedes agradecemos a los expositores pero sobre todo a ustedes compañeros y compañeras por la atención brindada y esperamos que la información presentada en este evento sea de mucho provecho para nuestros quehaceres educativos del poeta Antonio Machado les comparto lo siguiente caminante no hay camino se hace camino al andar con esta frase se despide su servidora Ofelia Montoya García asesora del Departamento de Educación de la Primera Infancia y damos por concluido este evento les envío un abrazo a la distancia feliz vida muchas gracias a la distancia de la Primera Infancia de la Primera Infancia de la Primera Infancia